Agente judicial de la delegación regional de Pérez Celedón realizan las investigaciones pertinentes para tratar de identificar a un hombre quien fue atropellado el 14 de septiembre del 2022 a la orilla de la vía en el sector de Pérez Celedón. Se trata de un masculino de unos 50 a 60 años quien resultó fallecido luego de que fuera atropellado por una motocicleta en el sector de San Pedro en este cantón generaleño sobre la ruta 2, sin embargo de momento no se ha logrado identificar. En la investigación los agentes judiciales han realizado una serie de diligencias para tratar de identificarlo, entre ellas comparación de huellas necrodactilares con resultado negativo. Si alguna persona tiene información sobre este sujeto puede comunicarse al 808-645 o por medio del WhatsApp al 88-00645 del Centro de Información Confidencial.